Hoy mando, mando 23, los saludo en esta nueva inicio de semana, ya de abril, el año va que vuela, obviamente. Tengo una invitada directamente desde Miami, es uruguaya, ya está radicando en Estados Unidos y nos platicará un poquito acerca de su trayectoria en el fitness, lo que hace, por qué lo hace y todas estas cosas. Y sin mayor preámbulo, muy buenos días hasta Miami, Clary, Clary Figueredo. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Vale, estoy muy feliz de contestar tus preguntas. Ahora es un día lindo por irme para el gimnasio también, justamente. Sí, no, totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aprovechar la mañana, porque creo es donde siempre uno está más activo, está siempre con la atención de hacer el ejercicio. A ver, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo iniciaste tu actividad física? Si es en concreto, con el fitness, o sea, ¿desde hace cuánto? Llévanos un poquito de la mano con ese proceso, Clary. Bueno, siempre de música me gustaron los deportes. Empecé en el colegio con hockey, jugador, hice natación, pero con el tiempo no me mantuve en ninguno entrenando 100%, y descubrí que el gimnasio era algo simple que podía hacer todos los días, que me sirve para relajarme, para estar mejor a nivel de salud. Entonces, es algo que todos los días se puede hacer, puede estar mal, todo el día, no tiene por qué estar ni dos ni tres horas, con cuarenta minutos y una hora es divertido para hacerlo. Oye, pues yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, en mi caso, te comparto estos distintos deportes. La verdad es que ninguno soy bueno, pero bueno, intento jugar fútbol. Ese es el único que intento. También he intentado, obviamente, el gimnasio y le doy constantemente, o procuro, de cierta manera, por lo menos tres días a la semana. Pero coincido, yo creo que es un espacio en donde estás contigo misma, o con nosotros mismos, te conectas, y es algo muy personal, de cierta manera. Entonces, creo que precisamente es algo muy importante también, encontrar una disciplina a la cual te puedas incluso conectar, no solamente físicamente, sino mentalmente, para conseguir los objetivos que se hayan planteado. Ahora bien, ¿tienes algún ídolo deportivo, Clari? O sea, la verdad, ¿tienes a alguien que te admires? Digamos, pues entrenando, dices, bueno, pues me gustaría ser como él o ella. ¿Alguien que te suene en este momento? Sí, claro. Yo diría que son los personas. Una es una mía que, que la verdad, juega al hockey, sobre usted, en la selección, es mi mejor amiga y la rompe, lo que está entrenando, se levanta a la escuela mañana para ir y, o sea, la pilló. También hay una mujer que se dedica al fitness, tiene su canal de YouTube, Instagram, que se llama para cada seis, que es australiana y me encanta su forma de ver el fitness y la vida y el balance. Claro. Bueno, pues solamente agradecerte, agradecerte por estos minutitos, por este tiempo y yo sé que estás corriendo, ya estás corriendo para el gimnasio, así que sabíamos de que esto podía ocurrir, pero para despedirnos, solamente que le comparas a la gente donde puede localizarlo. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme acá y nada, y les digo que me puedas seguir en Instagram, y bueno, y les mando un saludo a todos y espero que puedan encontrar su pasión por lo que queda y el fitness, por lo que sea, y ya, que disfruten, se descuida. De acuerdo, pues ya lo saben, si como ellas disfruten el día, soy Mando23 y que pasen una excelente.